Un herido de esos daños materiales fue el saldo tras una carambola ocurrida en calles de Santa Fe, aquí en la ciudad del país, porque en Reynosa, en Reynosa, Tamaulipas, el fin llegó una noche esperada por muchos, mágica, en la que millones de hogares mexicanos van a ser visitados por alguien muy drugada, violenta, la que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua, así otra vez. Hubo una... Largas, yo vi unas caras largas. En vapecito. Exacto. Sí, yo también. Tenía cara larga. Pidió vacaciones justo la semana que Lío regresó, para, pues, vamos a ver más adelante. Y adelantas lo que vamos a tener, pero ahí les vamos a platicar, anda por Nueva York. Muy bien, gracias Tania. Gracias Tania. ...más horas cuando se pida la vinculación a proceso para dos exfuncionarios por el caso. Y será hasta mañana que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implemente el operativo para cuidar a los reyes magos, así que más... Hablamos de migrantes, porque hubo un dramático momento en el que 19 cubanos fueron rescatados por la tribu... Bueno, hasta que Biden se acerca a la frontera desde que es presidente, ¿no? Si hay una crisis migrante, aunque la Casa Blanca, pues, tal vez no lo quiera ver mucho. Y eso en promesa. La próxima semana el presidente americano estará justo en nuestro territorio. Ya veremos si camina con Andrés Manuel López Obrador la frontera norte. Tema migrante, tema de drogas, narcotráfico en estas dos fronteras, son posiblemente algunos de los tópicos que van a tocar estos dos. Eso lo hablaremos la próxima semana, pero lo pronto nosotros hacemos una pausa, es muy corta, seguimos informando desde la primera línea, sintonizando Hechos Primera Línea. Le hemos contado desde la primera línea lo que... Seis de la mañana con veinticuatro minutos, que suena el silbato. Tania Ventimilla, segundo tiempo de deportes. Sí, ahora sí vamos a hablar de deportes, ya me hacía falta un poquito. La verdad, este, el Barcelona, este equipo, Nina, que de alguna manera empecemos, pero que está castigado y que al técnico no le gustó que se fuera a jugar el Mundial. ¿Al Barcelona sí, no? No creo, la verdad. ¿Se ve difícil? Yo lo veo complicado. Vender mucho humo, esa es la realidad. Jiménez tendría que enfocarse en resto al mismo Raúl Jiménez. Pero cuánto tiempo más, ¿no? Porque tampoco pueden esperarlo tanto, ¿no? Y es que justamente ese es el problema, que ya lo esperaron de más y que se fue al Mundial y él dijo, yo estoy listo para el Mundial. Ni siquiera tuvo un buen Mundial. A veces la vida te dice no y no y no y no y aún así terminas haciéndolo, que es ir a un Mundial cuando todo estaba en contra. Y bueno, ahí está. Las consecuencias. Las consecuencias ni en uno ni en otra. Muchísimas. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Y mire, presten mucha atención porque autoridades mexiquenses buscan al automovilista que atropelló a un... Sin diferencias, sin divisiones, sin dudas, Delfina Gómez, precandidata única de... Estamos en todas las redes sociales con todos ustedes conectados. También de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, la que quieran, Be Real también. Ahí estamos con todos ustedes conectados. Empiécenos a escribir. Ya sé que varios nos han dejado por allí su mensajito. Abrazo a todos los que nos han escrito hasta ahora. Sí. Por ejemplo, Daniel dice, saludos, Otoniel, Nina, desde el puerto de Veracruz. Hay otros por allí, de otras partes también. Sí, en la parte de las conteras situaciones. Carolina del Sur, por allá hay alguien conectado. Estamos de verdad leyendo todos sus mensajes. Escríbanos, siempre los leemos. Tiempo de pausa, un respiro al volver. Pues ahí los esperamos. Ustedes se pueden sumar a este banderazo a través de la pantalla de Azteca 1. Y ahí seguramente, pues muchos de ustedes se sumaron a esto. Ustedes también son parte de todo esto. Ya por fin, entonces, empezamos a repartir todos esos juguetes que ustedes también comparten. Este jueves, 5 de enero, al terminar Hechos Noche, Jorge Garralda dará ese banderazo de salida a los Reyes Magos. ¿Para qué? Para que comience la entrega de juguetes literalmente por todo México. Y ya verá que son millones los niños que van a sonreír. Gracias a usted. Miren, dos amantes de lo ajeno intentaron asaltar a los trabajadores y clientes de un bar en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, este par no contaba con que las víctimas que teníamos pendiente, y es la de Betsabel Ortiz, mejor conocida como Miss Betsy, fue brutalmente atacada por su expareja. Durante 15 días luchó por su vida hasta que perdió la batalla. A dos semanas de los hechos, la justicia aún parece estar lejos. Mientras que en Querétaro buscan a Samantha Hernández González, la joven de 16 años que desapareció el 17... Pues por cierto... Pues mira, ahí hice una cartita, se las envié, vamos a ver qué me traen esta noche y mañana les cuento. Perfecto. Estamos publicados esta mañana en la zona centro. Estamos sintonizando que mañana a primera hora empiecen a mandarnos las fotos de los regalos que les dejaron los Reyes Magos, incluyéndote a ti, Isidro, si es que te dejan algo. Gracias por tu reporte. Estamos pendientes, lindas, felicidades, muy buenos días. Buenos días. Por lo menos los que no se aportaron tan bien son sinceros. Por cierto que a propósito de la visita de los Reyes Magos, la Secretaría de Movilidad anunció... ¿Quién puede ser de deportes, Aña? Sí, vamos a hablar, tenemos que seguir hablando del tema de Pelé de alguna u otra manera, se los decía. Y ven que la FIFA pidió a las diferentes confederaciones que cada una le pusiera el nombre de Pelé a uno de sus estadios. Bueno, pues aquí todo mundo se vea subido a la oportunidad de que fuera de Jalisco, porque ahí fue donde él jugó más partidos. ¿No? Creo. Pues es que los dos de los cubiertos, digo, yo no los hubiera identificado. Porque además vas a ver un show callejero y no estás como viendo a ver quién está alrededor, ¿no? Digo yo. Claro. ¿No? Sí. Sí, de hecho sí. Cuando grabó el video se ve que está al lado completamente opuesto, o sea, sí realmente merece el premio a la persona más, no sé qué título ponerle, pero... Un buen reportero de deportes, digamos, así, imagínate. O paparazzi, mira. Para llegarle. Ahora, no le fue tan bien, porque sí hubo un momento en que estaba completamente destapado en un partido de baloncesto y los argentinos que estaban en ese partido empezaron a cantar esta famosa canción del Mundial. Entonces el pobre salió huyendo de París para tomarse unos días ya, por favor, déjenme en paz y bueno, se topó con argentinos en un partido. Lo malo de ser. Oye, ¿y reaccionó? Porque veo que la persona lo etiquetó en redes sociales. Sí, lo etiquetó, él no ha reacción, que es justamente lo que decía Nina al principio del partido, del partido del programa, tener que aplaudirle. Va a salir diciendo, esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba ahí. Ah, está bien, ya tenemos hasta ritmo y canción muy bien. Gracias, Tani. Gracias a ustedes. Buen jueves. Miren, al que tal vez se le ha costado un poquito más ser Bad Bunny y todas sus reacciones groseras con sus fans o no groseras, cada quien le puso un título, pues se le ha costado un poco, ¿no? Exacto, es que es un gesto que tuvo, que no cayó muy bien entre los fans. ¿No ha visto el video? Pues antes de irnos, estas son las breves. Pues vamos. Pero la mañana apenas comienza, se quedan, nos quedamos en Hechos Side. Que tengan bonito jueves y aquí nos vemos mañana en Hechos Primera Línea. Abrazo a la distancia.